Para Carlitos Orozco A mi me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta el merengue apandillado Con una negra recrechera y buena monza A mi me gusta bailar de medio lado Bailar bien apretado con una negra bien sabrosa Y de tu si no es verdad Mereje mucho mejor Y de tu si no es verdad Mereje mucho mejor Porque esto de trabajar A mi me causa dolor Porque esto de trabajar A mi me causa dolor Mucho le gusta el buen mambo Pero nunca le dio el dengue Mucho le gusta el buen mambo Pero nunca le dio el dengue Yo con una negra buena Bailar es un buen merengue Yo con una negra buena Bailar es un buen merengue Bailar es un buen merengue Y de tu si no es verdad 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 Gracias.